Investigación, desarrollo e innovación, tres conceptos que hoy más que nunca significan crecimiento. Capacidad creadora y espíritu innovador, sin duda el cimiento más sólido para edificar un futuro próspero. De este espíritu ellos son el mejor ejemplo, son los ganadores de los premios innovadores del mundo de Castilla y León. Entre los premiados, Galletas Bullón por sus productos saludables y Garbantel por un proyecto para almacenar energía solar. No cabe duda que es una consolidación de lo que el grupo hace en el sector de la investigación. Diferenciarnos de la competencia y permanecer en los lineales, pues el único camino era la innovación. Gerardo Gutiérrez del grupo GADE ha sido reconocido por su trayectoria, mientras que el proyecto USINS de Video Vigilancia ha recibido el premio Universidad Empresa. Para nosotros son incentivos a seguir investigando. El sistema I+.D. es absolutamente clave, que no lo abandonemos. Para Roberto Yabel, de la Universidad Pontificia de Salamanca, el galardón proyecto joven, gracias a una aplicación que escribe SMS Sembraille. Muy agradecidos de que se nos haya reconocido el esfuerzo realizado durante estos dos últimos años. Reconocimiento de mano del mundo a la innovación gestada en nuestra comunidad, que este año ha celebrado su tercera edición. Sin información no hay una sociedad libre, y sin investigación, innovación y desarrollo tampoco hay futuro. A todos los premiados, enhorabuena.